Si tú tienes dos ángulos que son complementarios, es decir que la suma de ambos de 90 grados, tienen unas condiciones en particular para la identidad fundamental y para los valores del seno y coseno. Quédate para que sepas de qué se trata. En geometría hablamos sobre ello y cuando tenemos dos ángulos que la suma de los dos es igual a 90 grados, es lo que se conoce como ángulos que son complementarios. Si la suma de ellos dos daría 90 grados. De manera gráfica podríamos representarlo así. Si aquí tenemos que son perpendiculares y acá trazamos un ángulo así, donde este de acá es alfa y este ángulo de acá sería beta, para nosotros. La suma de los dos serían 90 grados y por lo tanto son complementarios. ¿Qué condición tienen estos ángulos que sean complementarios? El valor del seno y coseno se agrupa y va a tener algo en particular. ¿Adivina qué? ¿Te acuerdas que el valor del seno sería lo que es la altura y el coseno sería la base de un triángulo rectángulo que tú pienses? ¿Cierto? Mira lo que pasa aquí. Voy a tratar, voy a dejarlo acá un momento. Si yo trato de plasmar acá las rectas paralelas cortadas por una secante que vimos en geometría y hacemos este dibujito, ¿ok? Mira que aquí teniendo el plano cartesiano x y aquí estamos teniendo alfa, ¿cierto? Y acá estamos diciendo que este es beta. Pero si este de acá es alfa, ángulos alternos internos, este de acá también es alfa. Conclusión, este de acá tendríamos que es beta. Mira que por ser ángulos alternos internos, esos dos ángulos están conectados entre sí. Por ende, si tú trazaras aquí una línea vertical, allí aparece beta. En conclusión, este triángulo que tenemos acá es con el que trabajaríamos nosotros, que básicamente es el triángulo que tú puedes construir aquí. ¿Me sigues la idea? Entonces, este ángulo que está acá es el que estamos diciendo que es igual a beta. ¿Para qué va a servir eso? Mira, el seno para el ángulo alfa, lo voy a escribir así, mira. Para el ángulo alfa, asumiendo que esa línea vale 1, tomándolo del círculo unitario, asumiendo que esta línea vale 1, aquí tendríamos el seno de alfa, en rojo. Y acá tendríamos el coseno para el caso de alfa, porque el coseno es el cateto adyacente para alfa. Pero para el caso de beta, beta, si este es el ángulo, el cateto opuesto está enfrente. Y el cateto adyacente sería este. Para el caso de beta, mira, para beta, aquí tendríamos el seno de beta. Esta distancia es el seno de beta. Y esta distancia sería el coseno de beta, porque es el cateto, que es adyacente. Conclusión, estamos teniendo que dos ángulos que sumen 90 grados, que sean complementarios. El seno de uno es el coseno del otro. El seno de uno es el coseno del otro. Y tú te dirás, ¿será eso verdad? Este dibujo que quedó hermoso, vamos a quitarlo para que entendamos qué es lo que sucede. Cuando tú, por ejemplo, hacías el 0, 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, 0, ¿te acuerdas? Aquí tú tienes ángulos que son complementarios. Mira que colocamos 0, 30, 45, el 60 y el 90. 30 y 60 son complementarios. Quiere decir que el seno de 30 tiene que ser igual al coseno de 60. Y esto lo dividíamos entre dos. Aquí teníamos el seno y el coseno. Seno de 30, mira que el seno de 30 agarrarías el 1. Y el coseno de 60, 30 y 60 son complementarios entre sí. Seno de 30 agarras el 1 y el coseno de 60, mira que agarras el 1 también. Son valores que el seno y el coseno de ángulos que son complementarios tienen que dar lo mismo. Del mismo modo, en sentido contrario, el coseno de 30, mira que agarras el 3. Mientras que el seno de 60, para el mismo ángulo, para ángulos que son complementarios, también da exactamente lo mismo. Entonces pilas con eso. Si a ti te llegan a decir, el seno de 70 grados es lo mismo que el coseno de 20 grados, en el caso de que utilices calculadora. Ahora, si son ángulos notables, pues más sencillo aún, ¿cierto? Ahora bien, esta parte es lo que nos permite a nosotros concluir que el seno de alfa es igual al coseno de beta. Y viceversa, el coseno de alfa es igual al seno de beta. Eso solo cumple para ángulos que son complementarios. Ahora, ¿recuerdas la identidad fundamental de la trigonometría? ¿A qué era igual? Al seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa es igual a 1. ¿Recuerdas? Eso lo vimos en los videos anteriores. Si esta es la identidad fundamental y tú tienes un ángulo beta que es complementario a alfa, seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa, que es lo mismo, este es igual al seno cuadrado de beta del otro ángulo que es complementario. Por ende, tú puedes transformar esto así, mira. Seno cuadrado de alfa más seno cuadrado de beta es 1. No, siendo alfa y beta complementarios. Pilas con eso. Si no son complementarios no cumple. Y del mismo modo puedes decir que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta es igual a 1. Estas son relaciones que puedes trabajar siendo dos ángulos que sean complementarios, que la suma de 90 grados. Esto se suele utilizar muchísimo en física. Le llaman los cosenos directores de un vector. Cuando ya se implementa en física, para que te vaya bien en física necesitas tener muy buena base en trigonometría. Entonces mira que la identidad fundamental se puede transformar en otras identidades siempre y cuando alfa y beta sean ángulos que son complementarios. Seno cuadrado de alfa más seno cuadrado de beta también es 1. Y coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta también es 1. Y eso, basado en esto. Basado en la explicación que te acabo de decir y tiene mucho que ver con geometría, ¿cierto? ¿Te gustó? ¿Entendiste? Ya sabes lo que tienes que hacer. Nos vemos en el siguiente vídeo para seguir profundizando cositas relacionadas con trigonometría. ¡Chao! ¡Gracias!